Estas esferas están compuestas de amianto, por cierto. Ahuyenta a las ratas. Avísanos si te falta el aliento, sufres una tos seca persistente o se te para el corazón, porque nada de eso es parte de la prueba. Es por el amianto. La buena noticia es que los síntomas del envenenamiento por amianto muestran una latencia de 40,6 años. Así que si tienes más de 30 años casi te hará gracia. En el peor de los casos te perderás algunas partidas de dominó, pero habrás contribuido a un salto en el avance de la ciencia. He metido esas cifras en la calculadora y me sale una careta... ¡Je! ¡Me gusta tu estilo! Sigues tus propias reglas, igual que yo. Me decían que no podía despedir a alguien por ir en silla de ruedas. Ahora sí lo hice, rampas son caras. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Hay una mínima posibilidad de que el calcio se endurezca y vitrifique tu lóbulo frontal. En fin, no te agobies pensando en eso. De hecho, imaginarte qué ocurre y agobiarte provoca dicha reacción. Si eres parte del grupo de control Kepler-7, te hemos implantado un diminuto microchip del tamaño de una postal en el cráneo. Seguro que ya te has olvidado de que está ahí, pero si empieza a vibrar y a emitir pitilos en la siguiente prueba, avisa. Porque significa que va a alcanzar los 500 grados y tendremos que sacártelo enseguida. Insisto en que no deben alarmarse. Vale, en la siguiente prueba podrías experimentar viajes en el tiempo. Un consejo, si te encuentras a ti mismo, ni te mires. Los de las patras dicen que eso borraría el tiempo. Enterito, para adelante y para atrás. Así que ande un favor a tu otro yo y a ti mismo y no molestes a tu duplicado por mago que sea. ¡Suscríbete al canal! 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 Si oyes esto, significa que estás tardando mucho en las pasarelas que hay entre pruebas. Los del laboratorio dicen que podría ser por el miedo. No soy psiquiatra, pero si lo dicen unos empollones que no reconocerían un subidón de adrenalina aunque les morgiese sus perritas rosas, me da que están proyectando su propio miedo. No volaron en el espacio, asaltaron una planea y extranjeron otros. ¡Nosotros sí! ¡Cuidado contra el mundo, chaval! Tienes relaños, pero te falta trabajar con más vehículo. ¡A resolver la prueba! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡A ver! En la ciencia, lo crucial no es el porqué, es el porqué ¡¿Por qué no?! ¿Por qué son tan peligrosos nuestros experimentos? Si tanto te gusta la ciencia, segura, cástate con ella. Mejor aún, inventa una puerta de seguridad que no te den el culo al salir porque estás despedido Tú no los sujeto de pruebas, us re bien. Tú tus cosas en una caca puerta amarramiento, coche... Adiós. ¡Suscríbete al canal! No explico nada de esto hasta que lo tengamos bien pulido, así que siempre que te mantengas en buena forma tendrás una dibucina esperándote. ¡Dí adiós, Caroline! Adiós, Caroline. ¡Qué encanto! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Saludos, soy Cave Johnson, presidente de Aperture Science. Os sonará porque participamos en el Comité Asesor del Senado de 1968 sobre astronautas desaparecidos. Además, seguro que habéis usado productos de nuestra invención que nos han robado otras empresas. ¿Black Mesa se puede meter en mí? Señor, ¿las pruebas? Vale, ahora os estáis preguntando, Cave, ¿son difíciles estas pruebas? ¿Qué decía ese contrato tamaño enciclopedia que firmé? ¿Hay peligro? Dejad que os responda con una pregunta. ¿Quién quiere 60 dólares? En metálico. También podéis relajaros hasta 20 minutos en la sala de espera, que es bastante más cómoda que esos bancos en los que la mayoría habéis estado durmiendo cuando os encontramos. En fin, bienvenidos a Aperture. Estáis aquí porque buscamos lo mejor. ¿Vosotros? Nada, no puedo aguantarme la risa. Hola. Se te da bien matar a gente. ¿Podrías? Au. Gracias. ¿Ha sentido eso? Ese cretino no sabe lo que hace allá arriba. Este sitio va a saltar por los aires en cuestión de horas y nadie lo desconecta. No puedo moverme. Y a menos que planees cortarte la cabeza e incrustarla en mi cuerpo, me necesitarás para sustituirlo. Es un punto muerto. ¿Qué me dices? Tú me llevas hasta él y me devuelves a mi cuerpo. Y yo evito que estallemos y te dejo marchar. Sin trampas. Esta patata genera 1,1 voltios. Literalmente, no me quedan energías para mentirte. Aunque mentiese que vas a perder, vas a morir de todas maneras. Mira, esto me gusta tan poco como a ti, de hecho. Me has pillado. Estás mal de la cabeza. Todo queda. ¿Tienes un voltímetro? No importa. La pistola debe de contener magnesio. Creo que estoy extrayendo medio voltio adicional. Estate atenta. Voy a hacer planes. Allá va a ser. Ah, ¿dónde estoy? ¿Cuánto tiempo digo inconsciente? Ese medio voltio más ayuda. Pero no va a hacer milagros. Si piensa demasiado. Voy a freír esta patata antes de que podamos arder en el hongo atómico. Ese cretino va a... Noids algún... Noids algún... Noids algún día. ¡Encidados! Noids un tomar del ánimo. Gracias.